Sí Señor, pero muchas veces el ministerio nos lleva a una posición y esa posición, el que no tiene un carácter cristocéntrico, puede desenfocarlo y puedes tú ver y decir donde yo estoy, ese lugar donde Dios me quería. El enemigo comienza a ministrar, hermano Tony ya tú has llegado bien lejos, ya tú eres el mejor de los evangelistas y de repente no lo creemos y quedamos hechizados por esa idea. Tú no sabes que Dios no solamente te quería como uno de los evangelistas más sobresalientes de San Pedro, Dios te quería para ser el evangelista más sobresaliente de la República Dominicana. Alguien, alguien que esté entendiendo lo que Dios le diga, pero apenas la República Dominicana que significa en comparación con el mundo entero, en comparación con las Américas. Todo lo que tú haces, todo lo que Dios te permite hacer es la plataforma para tu próximo nivel de gloria. Mire, no hay alguien que tiene que ser más ambicioso espiritualmente que los hombres de ministerio. Yo le doy gracias a Dios por todos los hombres de ministerio, por la gente que Dios ha puesto a mi lado, por los que veo, por la televisión. Gracias por ellos, pero mi fe no se compara a la de ellos. Lo que Dios me tiene es mi desafío. Yo soy que tengo que romper mis limitaciones. Las limitaciones, las limitaciones mías no se van a romper viendo un canal de televisión hasta que yo no tome la determinación de que no me voy a parar hasta que no llegue al lugar donde Dios me va a llevar. Ay, alguien tiene que entender lo que Dios le está diciendo. Es que yo tengo que tener dentro de mí ese llamado. Yo tengo que saber que Dios me sacó, me llamó y desde el momento que me llamó me va a ir a hacer creciendo. Cuando yo me la acerqué, yo le dije rompa esto. Porque hace mucho que el espacio es limitado. Y el espacio limitado lo que hace es que opaca la visión. El pastor que ustedes tienen no está llamado. Él está llamado a tener una visión corta. Él está llamado a tener una gran visión. ¿Quiere que le diga algo más? La reunión de esta noche será como una reunión de liderazgo de Él. Todos los que están aquí serán pastores, evangelistas, profetas, diáconos. Pero te voy a decir más. Cuando Dios le dé lo que le va a dar a ustedes, todos ustedes no van a estar donde están. Ustedes van a estar trabajando como está ella, como está ella, como está él. Para que miles de personas reciban la palabra que Dios va a traer a través del hombre de Dios. Como que no está escuchando lo que está pasando. Alguien que está escuchando lo que Dios le está diciendo. Dios no te trajo aquí para que tú seas un miembro de iglesia. Dios te trajo aquí para hacerte un hijo de la casa. Para explotar todos los recursos divinos que Dios depositó en ti desde la fundación de los cielos. Dios es aquí, óyeme bien, es aquí, es aquí. Tu valor no lo va a ver el pastor de la esquina. Es el hombre de Dios que está aquí. Él es que va a poner las manos sobre ti, te va a potenciar. Él es que va a ver hacia dónde tú vas y te va a direccionar con una palabra profética. Él es que va a ser así, va a llamar a alguien y va a decir. Mira, puedes invitar a fulano o a fulana porque la gloria de Dios está en ese hombre. Hay alguien que está entendiendo en esa noche. Cuando nosotros vinimos a la casa de Dios, no fue para decir llegamos donde íbamos. No, no, no. Tú llegaste al lugar de tu entrenamiento. Y aunque tú estás en un estado pequeño, prepárate. Porque el Espíritu Santo se va a meter y te va a sacudir. Y va a quitar toda escoria que pueda haber en tu vida de limitación, de mentalidad escasa. Y te va a decir, tú tienes que ser como los hijos de Isaacar que se ensancharon. Tú tienes que ser como los hijos de Isaacar que manifestaron la gloria de Dios. Eran gente de respeto. Alguien diga gente de respeto. Pero escucha bien lo que te voy a decir en esta noche. El desafío yo dije que era tuyo. El desafío es mío. Hubo un hombre que caminó con Eliseo. Y donde quiera que Eliseo iba, iba él llamado Jesse el escudero. Un día, ¿qué pasó? Abinadad mandó a sitiar a Dotán para acabar con el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios tenía la revelación. Alguien diga revelación. Porque tenían los hijos de Isaacar. Cuando tú tienes revelación, el enemigo se va a levantar en tu contra. Lo que pasa es que quien tiene acceso a lo sobrenatural, no le teme a lo natural. Ay Dios mío, Padre. Cuando tú haces a lo sobrenatural, entonces lo natural tú lo gobiernas. ¿Por qué tú lo gobiernas? Porque lo natural no te gobierna a ti. ¿Hay alguien que está entendiendo? Cuando este hombre aparece en tu ejército. Eso lo hemos leído muchísimas veces. De repente, dice él, Señor, estamos acabados. ¿Qué vamos a hacer? Allá afuera están los sirios y dicen un solo nombre y es Eliseo. Y aquí el único Eliseo es usted. Y yo estoy con usted. O sea que nosotros estamos muertos ya. ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo lo coge y le dice, tú no sabes que son más los que están con nosotros. Y le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué la gente no avanza en la vida? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué la gente no desarrolla? Dice, no me voy a... Si usted le dice, venga y toma una ofrenda y se pone nervioso y el micrófono hasta se le cae. ¿Y usted cree que eso es de Dios? Reprenda eso en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que eso es el diablo que lo provoca? No. Esos son miedos internos que usted tiene. Que el enemigo le dijo que no podía. Pero yo hace mucho, Dios lo trajo aquí. De que lo trajo aquí, le dijo que usted puede. Si usted está aquí es porque usted puede. Esos miedos hay que soltarlos. El hombre estaba temeroso, estaba miedoso. Pero que Dios le dijo, espérate, yo tengo que orar por ti. ¿Por qué tuvo que orar? Porque el hombre no veía. No tenía visión divina. Ustedes se pueden pasar la vida entera al lado del hombre de Dios y no tener visión divina. Quien no tiene visión no sabe para dónde va. Se queda ahí como da. ¿Me entiende? Dando huerta y buscando. Cuando Dios los trajo aquí, amados. No porque los quiere poner a dar vueltas. Es porque tiene un destino profético impresionante. Si alguien lo cree, que le dé un aplauso al Señor. Y de repente el hombre de Dios ora. Y cuando ora, le dice Señor, abrele los ojos para que él pueda ver lo que está pasando aquí. Y de repente el hombre cuando abre los ojos dice. Wow, diga wow. Más fuerte, diga wow. Más fuerte, diga wow. Pero aquí tú estás lleno de ángeles. Ángeles montados en caballos. Aquí hay un armé. Dice Señor, el tipo se puso guapo. Digo, que hagan lo que quieran los sirios. Ahora la cuestión es, y lo que a mí me preocupa es. ¿Cómo nosotros podemos ver al diablo y no podemos ver a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver al diablo y no podemos ver a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver al diablo y no podemos ver a Dios? Porque hay tantos evangélicos que se han convertido en casa fantasmas. Y no ven la gloria de Dios ¿Por qué hay tanta gente En pleito con el diablo Y no tiene tiempo De tener una comunión con Dios ¿Por qué siempre pensamos Que no va a ir mal Cuando Dios quiere Que no vaya bien ¿Por qué siempre estamos propensos A recibir lo malo Y a cerrarnos lo bueno ¿Usted cree que los ángeles bajaron Cuando Jesse miró Ya ellos estaban ahí Y le señor afina mi vista Para ver los ángeles Cuando pelean a mi favor Pero si tú Si el diablo logra Enfocar tu vista En los demonios En las cosas negativas En las cosas que te va a ir mal En los pensamientos negativos Nunca podrás ver la gloria de Dios ¿Quiere que le diga algo? A mí me impresiona Eliseo se fue a la tumba Con la unción Porque Jesse no pudo reconocer La unción Y no honró la unción Que tenía Eliseo Tú puedes estar al lado De un hombre de Dios Toda la vida Pero no es la unción Pero no es la unción Del hombre de Dios La que te va a hacer la diferencia Es lo que tú Determines ser Es cuando tú Determinas ser Mis limitaciones En esta noche Se rompen Yo decido Determino ser Como uno de los hijos De Isaacar Que se levantaba Y era un hombre de respeto Era una mujer de respeto Porque todo lo que decían Israel lo hacía Cuando nosotros entendemos El propósito La dimensión Y la profundidad Del llamado de Dios Para nuestra vida Entonces nosotros Dejamos de pelear Con los demonios Y comenzamos a mostrarle A un Cristo vivo Dejamos de cantar Los coritos Que le cantamos Al diablo Y comenzamos a adorar Al Dios del cielo Hay alguien Que está aquí Dar un aplauso fuerte Al Rey Entonces mi mensaje Cambia La mentalidad Del predicador De Jesse Es Aquí está el diablo Y va a acabar con nosotros Y en cualquier mensaje Como lo que ve Es el diablo Manda a la gente Es el infierno ¿Usted ha escuchado Algún predicador así? Pero ya no lo va a escuchar Aquí en San Pedro Aquí está el presidente De los evangelistas Y eso va a cambiar En el nombre de Jesús De ahora en adelante Los evangelistas San Pedro de Macorís Van a ver los ángeles Peleando a favor de San Pedro Van a ver la gloria De Dios descender Sobre esta casa Van a enseñarles Miren Vamos a orar Para que ustedes vean Que más son Los que están con nosotros Que los que están Van en contra Que la gloria de Dios Está en este lugar Que el poder de Dios Se quiere mover Si no lo ven Como se mueve De repente Van a arrepender A un ángel Creyendo que es un demonio Cuando lo que el ángel Lo que está trabajando Es a favor Necesitamos abrir Condenada Ellos no necesitan Ser más condenados O sea la palabra De condenación Está dada Está dada Hace años Miles, cientos de años Lo que pasa Es que yo no sé Porque a veces Tenemos más facilidad De hablar de lo malo Que de lo bueno Como que hemos tenido Más experiencia Con lo malo Que con lo bueno Como que dominamos Más el tema De lo malo Que de lo bueno Y como que si hablamos De lo bueno Como que eso No es evangelio Como que lo malo Estoy en prueba Estoy pasando problemas Me está llevando el diablo A eso sí Pero decirle a alguien Yo siento la gloria de Dios En mi vida Y los ángeles Están obrando a mi favor Aunque esté pasando Por esta tribulación Tiene su fecha de vencimiento Porque lo que Dios Tiene reservado Para mí es mucho mayor Alguien que se puede emocionar Y celebrar esa palabra En esta noche Alguien que pueda recibir Lo que Dios tiene Para su vida En esta noche Ese espíritu De ese Jesse Hay que sacarlo De la iglesia Ese tipo No estaba en eso Dios está buscando Hombres y mujeres Que estén dispuestos A abrir sus ojos A lo espiritual Para poder recibir De Dios Lo que Dios Tiene que darnos A nosotros Para tener Un gran ministerio Se necesita Una gran visión Porque la visión Determinará Tu expansión Una gran visión Siempre tendrá El poder De expandir Tu mentalidad Porque no se puede Tener cosas grandes Pensando pequeño Tú no Nunca Tú vas a llegar Hasta donde tu mente Te lo permita Si tú crees Que no te lo mereces Ahí mismo Se marchitó El sueño De Dios No vinieron Los demonios Fue tu mentalidad Que llegó Hasta ese nivel Por eso Nuestro intelecto Tenemos que sacarlo A un lado Y abrir Nuestro corazón A lo nuevo De Dios ¿Alguien sabe Lo que es un concepto Religioso aquí? Un concepto Religioso Es lo que Dios Le reveló A alguien Hace 50 años Y se quedaron Anclados ahí PUN!